Aquí estamos de regreso ya con la parte final de esta primera parte, valga la redundancia, de Al Punto, porque en breve ya Juan Esteban Invert, adivinen, apareció, apareció Juan Esteban Invert y viene en breve con los deportes. Danilo, esta semana se reactivan las actividades políticas, trajo las entidades. Juan Esteban Invert trajo una media con hoja de marihuana, ¿Qué significa eso? Oye, se activa el partidismo, las actividades políticas, por los predios del Partido de la Liberación Dominicana, pues van a estar bien, pero bien activas. Está convocado el Comité Central de esta entidad política para el sábado, el sábado se estarán reuniendo los miembros de este poderoso Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, la Junta Central Electoral tiene varios temas en agenda que debe esclarecer de cara a las primarias, a las inscripciones de las precandidaturas en los partidos políticos. ¿Y qué va a conocer el Comité Central? Se cumple, se cumple, se cumple el plazo otorgado según la ley electoral a los partidos políticos, ahora en abril, para anunciar las alianzas, la cuota, las famosas cuotas, la famosa cuota, y se inicia ya el tramo final de la inscripción de precandidaturas. Que debió quedar eliminada la famosa cuota, eso es para sacarle, pero el tema de las mujeres. No, las cuotas para alianzas. Ah, para la alianza, sí, sí. Yo pensaba que era el tema de las cuotas. El 7 de junio, ven, se harán las reservas, el 20% de las candidaturas o alianzas, o fusiones. Oye, con tanto tiempo las fusiones, eso es para aquellos que huelen mucho a triunfo. El 22 de junio, fecha límite para la inscripción ante la Junta Central Electoral de las reservas. Los partidos mayoritarios deben inscribir las reservas, no así lo nombren, porque tiene que esperar que concluya el proceso de primaria para decidir el 27 de julio si inicia la pre-campaña formalmente y, por lógica, la inscripción de las precandidaturas. 22 de agosto, registro de las precandidaturas que irían a primaria a la Junta Central Electoral. Eso es el tramo crítico. Sí, ¿cuál es el tema conocido por el Comité Central? ¿Para el 27 o el...? No, el domingo, el sábado que estaremos, déjame ver cómo estaremos el sábado, sábado... ¿El sábado 27, Raúl? Sábado 27, exactamente, sábado 27. ¿Cuál es el tema, cuál es la agenda? Bueno, se supone que debe estar la aprobación de los reglamentos que regirá la pre-campaña interna. O del nuevo será, de los nuevos estatutos, porque los nuevos estatutos fueron modificados para implementar el tema de las primarias abiertas. Exactamente, sí, debe ser refrendado por el Comité Central. Me imagino, me imagino que se debería, se debe, porque hay el Comité Central, el PLD, que elige los precandidatos a la presidencia de la República, el Comité Central que lo elige, así es el Comité Central, se deben discutir las reglas para elegir... Ahí se puede... Para elegir... Ahí se puede dar un arrocón, un marco, el 27... ¿Qué va, qué va, qué arrocón, mangos? O ya las cosas están definidas. Son los hermanados. Se deben establecer las reglas, pienso yo, que regirán de cara a la primaria para elegir el candidato presidencial del PLD e inmediatamente quedar convocado la próxima convocatoria del Comité Central, porque debe hacerlo a Matalar en el mes de julio, ¿sabes? Donde se eligen ya los precandidatos de manera formal. Oficiales. Oficiales. Lo que van a... A la presidencia. A la presidencia, ¿no? Y lo que van a representar tanto en el Congreso como en las alcaldías. Sí, pero ya es otro proceso, porque ya eso no lo elige el Comité Central. Los precandidatos ha puesto congresuales, municipales. Sí, los precandidatos a la presidencia lo elige el Comité Central. Eso sí. Bueno, pues... Hay que ver qué pasa. Vamos a ver lo que pasa el 27, porque cuando se reúne el Comité Central del PLD, pues bueno, allí cualquier miembro puede proponer, aunque la reunión, la última reunión, donde se trataban solamente dos temas que... digo, un tema, que fue el tema de las primarias, pues bueno, ahí ni... ¿Quién dirigió ese evento? Diez minutos. La reunión no duró diez minutos, Ramón. Sí, sí. Solamente el doctor Leónel Fernández, quien es el presidente del partido, pues bueno, cogió el micrófono y dijo, propuso ahí que quienes estaban de acuerdo o no con que se implementaran las primarias abiertas. Desde que se levantaron las manos, pues dijo, pues bueno, aprobado, aquí culminó la reunión. Pero eso fue para que nadie se atreviera a levantar la mano y para que se propusiera otro tema, que es lo que se dice que puede pasar el próximo sábado 27. Pero bueno, vamos a ver, cuando viene a ver se maneja con la misma prontitud que se manejó. Es probable, es probable. Yo lo que sé es que el PLD, que ha estado en una etapa, pero muy, muy diferente a lo que fue históricamente hablando, y tiene que ser así, porque todo cambia, todo cambia en la vida. Los partidos políticos cambian. Si el PLD no hubiese cambiado en el año 2000 y se convierte en un partido de masa, no estuviera dirigiendo los destinos del país. Todo cambia. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana, de seguro, de seguro, no va a tener cambios importantes con relación a la disciplina interna, a la cohesión. ¿Por qué? Porque es un partido que ha aprendido de los errores de otros y sabe muy bien que divididos son menos y divididos se alejan cada vez más del poder. Si no, pregúntenle al PLD por qué duró 14 fuera, ¿verdad? Hay muchas riñas en lo interno del PLD. No reconocer eso, pues bueno, no tener olfato político, como dice un amigo por ahí. Pero el PLD es un partido que tiene la ventaja de que al final se unifica. ¿Por qué? Porque la misión principal de un partido es ganar las elecciones. Claro. Y al PLD le conviene, ahora mismo, no le conviene bajo ninguna circunstancia perder este próximo torneo electoral. Ahora, cuando pase todo esto, que se elige el candidato, que ya tengan el candidato y que se ganen las elecciones, a lo que yo sí apuesto, o más bien quiero, que la dirigencia del partido haga un llamado o una convocatoria, es al Congreso para renovar algunos cargos, a lo interno del PLD, Ramón. Y eso está en pie, el próximo año después de las elecciones. Pero Dios mío, ya es justo, ya se hace justo, es justo y necesario que se hagan muchos cambios en la dirigencia interna del partido. Ahí hay mucha gente haciendo fila. Pero mucho. Haciendo fila, que quieren ocupar importantes cargos de dirección dentro del partido. Dice el estribillo de una canción, de un astro argentino, de la década de los 70, que Juan Esteban Invert bailó mucho eso. Sandro de América decía, al final la vida sigue igual. Al final el PLD seguiría. Así es. Te verá que van a ser así. Vamos a la pausa, en breve Juan Esteban Invert, con los deportes en el punto. Stay good. See you again.